¿Está bien o está mal? Es la pregunta que vamos a formular a partir de este informe porque Shakira nuevamente emociona a todo el mundo grabando un tema ¿con quién? Con sus hijos, algo que por supuesto a Piqué no le gusta y ella sigue exponiendo, no solamente con las letras de las canciones sino mostrando a los chicos cómo cantan. Pregunta, ¿está bien o está mal? Le puedo preguntar al doctor D'Alessandro, ¿tiene que tener el consentimiento del padre para que los menores... No pareciera, no tendríamos que exagerar esto. Hay cuestiones que tienen que ver con el propio desenvolvimiento familiar que no use a los chicos para que hablen más del padre. Es verdad, pero tenemos un informe porque nosotros en este programa también contamos cuando Shakira prohibía a la prensa apersonarse, acercarse a los colegios de los chicos porque no quería exponerlos. Informe completo. A ver. Si las cosas se dañan, no se botan, se reparan. El estreno del nuevo tema de Shakira. Las heridas se ha de entregar entero al corazón, aunque le hagan dar un sin razón. Aunque le hagan dar un sin razón. Hay quienes cuestionan usar a sus hijos como parte de su producto. Sirve de anestesia al dolor, hace que me sienta mejor. Shakira suba un posteo pidiéndole a la prensa. Mis hijos Milán y Sasha han vivido un año muy difícil sufriendo un incesante asedio y una persecución sin tregua por parte de paparazzis y varios medios de comunicación. En el final el comunicado dice, lo estoy pidiendo como una madre que quiere proteger a sus hijos. Del momento en el que estamos de máxima protección de la infancia, a mí me parece que estas cosas no encajan. A mí me parece muy mal. Wanda está instalada en la Argentina. El domingo cuidaron a sus hijos. No sé si para siempre, pero me voy a quedar un largo tiempo. Mis hijos van al colegio acá. Estoy esperando a mis chiquitas. Tenemos además la posibilidad de ver a la nena desfilar. Maravillosa. Francesca. ¡Francilla manualmente en pasarela! ¡Fuérrez abrazo para las piques! Mauro no quiere darle a las nenas para que salgan de Turquía y vengan acá. Este maridaje con la nena no me gusta para nada. La nena no me gusta lo que hace. ¿Por qué? Porque no me divierte. Ahora ella pide ir con la nena. Mira. Ahí la tenés. Tanga navideña aparte. ¿A quién tiene algo para decir? A mí me parece que ella sigue provocando, sigue haciendo eso. Lo único que suma el hijo, no sé si al papá de la criatura esto le va a venir bien. Ambos han compartido a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción dedicada a ellos me han pedido a ser parte. ¿Has escoltado la canción famosa? Sí, sí, obviamente. Yo creo que las personas al final tienen una responsabilidad de intentar protegir los teos hijos. 10 y 12 minutos. Estamos en Barcelona. Aquí tenéis a mi hijo. Mucho, muy fuerte el informe, muy fuerte de un lado o del otro. ¿Y los chicos, doctor, tienen opinión, voz y voto? Yo arranqué diciendo que no me parecía mal lo de Shakira, pero cuando ves la letra y los enfoques del Betegol, claramente son mensajes. Claro, claro, hay una abundancia detrás, lo vimos, pero ¿los chicos tienen derecho a elegir? Los chicos tienen un excelente trato con su padre, incluso se ha visto eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando empieza el tironeo de padres sobre chicos? Y acá tenemos una particularidad. En líneas generales, ¿no? Vamos a hablar de todos los casos en general. Por primera vez, en esto hay una particularidad. Nadie puede decir que uno tironea de los chicos por una cuestión económica, porque todos son millonarios, todos tienen su vida, todos pueden vivir... Ninguno es rehén económicamente. Exactamente. Pero en algunos casos, ¿eh? Sí, en algunos casos. Bueno, digo, en estos dos casos que estamos mirando. Del informe, al menos. Pero acá la señora trae una canción y factura 5 o 6 palomones contra el marido, con los sí. Una pesada, perdón, usted la quiere, la adora. Yo amo a Shakira, soy un fan y me la voy a tatuar. ¿Por qué le pones a mí? Yo no soy presidente del club de fans de Shakira. Que ella que la adoraba. No, nosotros aclaro, Pablo, porque yo no soy el presidente del club de Shakira. Ahora, es más, ¿querés que te diga mi opinión? Para mí no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Sobre todo porque ella viene de una contienda con su ex marido muy fuerte. Dice, ¿no? Con el temita de mosca. Bueno, no importa, eso es aleatorio. Ah, bueno, pero... No, no, es aleatorio. Donde ella, como decía Pamela muy bien en el comienzo, le prohíbe a los fotógrafos, a los paparazzi, a todo el mundo, mostrar a los chicos. Ella se mudó a Miami para buscar tranquilidad. No es contra el priorio. Una cosa es que los veas en ese contexto, ¿viste? De colegio, ir a atacar a los chicos, esperarlos a la salida. Y me parece que esto es diferente. No, pero tiene razón lo que dice Mauricio. Les hace cantar a los chicos algo que sabés que es un pelotazo contra el padre. Exacto. ¿Vos sabés que yo creo que cuando usás el sentido común sería el mejor para usarlo? A veces sirven como tironeo. Sirve como decirle, mirá, acá te estoy pegando, mirá, estoy cantando con los chicos. De este videoclip, donde cantan los chicos con la mudanza detrás y una canción que dice las cosas no se botan o se tiran, si no se reparan, habla claramente de un matrimonio que se podría haber salvado. Están direccionadas al padre. Yo creo que ella se la hizo a los chicos. ¿Pero la letra la escuchás, Silvia? Escuché un pedazo de... Pero peor, lo manipula. O sea, porque los chicos no se dan cuenta de lo que le están cantando al padre. Ella les habla de una cajita... El padre o ella se la hizo a los chicos. Pero no es de amor la canción, dice las cosas que se rompen se reparan. El matrimonio se rompió en vez de haber salido adelante. Tal vez a haberlo intentado. Había una letra en la... Es importante la letra, me parece, ¿no? Tal vez a haber juguetes. Perdón, mirá, interrumpir. No puede ser que estén hablando de juguetes. Están muy buenas, son muy corporativas. No, no soy buena, te la estoy criticando y con lo que el babanco a Shakira muertes. Usted no, pero la señorita... Y vos, que ni tratarle, no era tan buena. No, es verdad. ¿Qué pasó todo este tiempo, Silvia? Están para un bozal legal, ¿eh? Ahí está, están para un bozal legal. Y te digo, si Piqué... Lo que pasa es que Piqué es un poquito desprolijo con sus negocios, ¿sí? No es una joya en ese aspecto. Pero si le mete... Si los chicos están viviendo en Estados Unidos, se come un bozal legal y una demanda de 20 millones de dólares. Ella, pero ella... Ella está con su hijo. Sí, pero los hijos están viviendo en Estados Unidos. Las leyes cambian. España, Estados Unidos... Es que es donde está el centro de vida. Lo que se aplica habitualmente es donde está el centro de vida. Por eso hoy Wanda tiene que ir a demandar a Turquía, porque el centro de vida de las nenas está en Turquía.